La farmacovigilancia se define como el conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos asociados al uso de los medicamentos. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud amplió esta definición incluyendo no solo los efectos adversos, sino que cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de la farmacovigilancia de la vacuna COVID-19. Estamos junto a León Goiti, él es químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas, académico de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta. León, muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy día en el programa. Muchas gracias a ustedes, un gusto. León, fíjate que una de las cosas que queremos abordar, queremos conversar hoy día contigo es el concepto de farmacovigilancia. Yo algo hablé ya en la introducción de este segmento, pero claramente nos gustaría que tú nos aclararas, que tú le aclararas a las personas qué es la farmacovigilancia y después relacionar esto obviamente con el proceso de vacunación COVID que está viviendo no solamente Chile, sino que el mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación porque realmente la farmacovigilancia es un tema muy importante de difundir, muy muy importante que cada vez más personas entiendan terminología o conceptos relacionados con la medicación, con los fármacos, con vacunas, con todo lo que impacta directamente al paciente, a la persona en su diario de vivir. Nosotros convivimos con medicamentos desde que nacemos básicamente, ¿cierto? En el marco de la medicina en la cual abunda, ¿cierto? Pero también podemos hablar respecto a medicinas tradicionales, Mapuche, en el caso de nuestro país, etcétera. Todo eso implica un arsenal terapéutico a lo cual estamos expuestos, ¿ya? Y la farmacovigilancia, que es este concepto, ¿cierto? Que ha sonado mucho a propósito de las vacunas, ¿cierto? De los cuales ya por la pandemia no hemos acercado mucho a ello y estos términos, la farmacovigilancia nace en el mundo en respuesta a una circunstancia que ocurrió relacionada con un medicamento, justamente, en donde se comenzaron a pesquisar a propósito del uso de este medicamento, que es la talidomida, una serie de malformaciones congénitas, ¿cierto? Y que las personas comenzaron a enterarse por comunicación de médicos, ¿cierto? En revistas científicas y empezaron a observar que en todo el mundo comenzaron a nacer niños, lamentablemente, con malformaciones, ¿bien? Y luego de dando cabos de manera espontánea, todos estos médicos, ginecobtetra, normalmente, se dieron cuenta de que había un elemento común, que era este medicamento, que usaban las mujeres embarazadas para controlar malestares asociados a náuseas y vómitos del embarazo. Entonces, ahí conectaron y en base a este denominado tragedia de la talidomida, es que la Organización Mundial de la Salud estableció este concepto de la farmacovigilancia. Básicamente, es que la OMS, en su centro en Uppsala, reúne todos los reportes de efectos adversos que los medicamentos producen en las personas, de tal manera tener información oportuna respecto de estos efectos adversos y de ahí podemos hablar un poquito más en detalle de lo que implica la causalidad y si es que hay relación entre el medicamento y lo que está experimentando el paciente. Expliquemos a las personas cómo es la ruta, porque pasa que los médicos podemos informar de acuerdo a la evolución clínica de nuestros pacientes. Entonces, viene el paciente después que tú le has prescrito un medicamento y te dice, doctor, sabe que este medicamento, no sé, te invento, hagamos ficción, pero me produjo un dolor de cabeza insoportable. Entonces, claro, tú dices, chuta, es un efecto no esperado, este medicamento lo reporto, lo vas reportando al laboratorio. Entonces, una vía es el doctor, otra vía también directamente es el paciente que dice, oye, he tenido estos efectos y necesito que alguien me diga si esto es parte del medicamento. Cuéntanos un poquito cómo se va canalizando esa información, porque es un núcleo de información, está súper atomizado. Sí, efectivamente, es un manejo de información monstruosa, por decirlo de alguna manera, pero muy importante. De hecho, yo lo utilizo mucho en mis clases a los estudiantes de medicina, justamente para mostrarles de la diversidad de reportes y situaciones que se experimentan, ¿cierto? Y que los pacientes experimentan y que eventualmente pudiesen ser relacionados con un medicamento. Pero la ruta, básicamente, es la siguiente. Efectivamente, el médico, o el profesional de salud, porque hay otros profesionales de salud que también son prescriptores, indican un tratamiento, una prescripción, e inmediatamente el paciente lo utiliza. Este medicamento, entendamos de que está aprobado para su uso, ¿cierto? Luego de haber pasado todos los estudios, que ya a lo mejor quienes nos escuchan ya han escuchado mucho de la fase 1, fase 2, fase 3, ¿cierto? Con las vacunas. Entonces, estos medicamentos ya están aprobados para su uso, ¿ya? El médico lo prescribe y el paciente eventualmente puede padecer de alguna sintomatología que puede que no sea, por ejemplo, como tú dices, un dolor de cabeza o algo cardiovascular, ¿ya? Con un antiinflamatorio, por ejemplo. Esa sintomatología es reportada, puede ser al médico tratante, puede ser a la enfermera, al farmacéutico, en cualquier sitio donde hay un profesional de la salud que pueda manejar esa información, ¿cierto? Y inmediatamente esa información, cuando el profesional de la salud la interpreta, la procesa y considera que debe ser reportada, se reporta, ¿ya? Y se reporta por escrito, en un formulario online o también en papel, a, en Chile, corresponde al ISP, Instituto de Salud Pública, en su agencia de medicamentos y la unidad de farmacovigilancia, ¿ya? Y esa información, es reunida y ahí el Instituto de Salud Pública hace un estudio de causalidad, evalúa si esa reacción adversa es eventualmente asociable a ese medicamento, porque tenemos que entender de que se tienen que empezar a descartar una serie de circunstancias. Si es que ese dolor de cabeza, por ejemplo, que experimenta este paciente, tal vez será porque estuvo muy estresado durante el día, ese dolor de cabeza se debe a que eventualmente, no sé, olió un solvente que estaban trabajando en la casa o es por el medicamento que le prescribió el médico. Todo ese tipo de estudios tiene que empezar a limpiarse. Y esa información, cuando se limpia y se dice, sí, es probable que este síntoma se deba a ese medicamento, eso se reporta a Suecia, como les mencionaba, y en Suecia reúnen toda la información de todas partes del mundo y en la circunstancia de que haya un efecto adverso que sea severo y que ya empiezan ellos a detectar esto que ellos denominan señales, lanzan una alerta mundial y dicen, a ver, este medicamento está generando este tamaño de sintomatología que puede ser eventualmente peligroso o grave y hacen una alerta mundial y cada autoridad sanitaria de cada país puede tomar las determinaciones que tienen conveniente para retirar del mercado, por ejemplo, el medicamento o insertar, ¿cierto?, una recomendación o una precaución al tratante, a lo mejor descartar de ese grupo de personas, ¿cierto?, ese medicamento. León, como entendiendo la farmacoficiencia tú la has definido muy bien y claro, es un capítulo grande, enorme, creo que ha sido muy bien explicado y sintetizado para nuestro público, para nuestro televidente, así que muy bien. Te quiero llevar ahora a COVID, te quiero llevar a esta pandemia donde tú ya lo señalabas antes, ¿no es cierto?, la gente hoy día está muy informada de las fases del medicamento, de los seguimientos, muchas personas escuchando ahí los efectos que pueden aparecer adverso, entendiendo que la vacunación es el camino para parar, controlar y detener esta pandemia y ya Chile se ha dado cuenta de eso, o sea, creo que no hay nada más que fundamentar, que argumentar, es un hecho de la causa, que tenemos que estar vacunados y tenemos que lograr una población cada vez más grande de personas vacunadas. Entendiendo eso, ¿cómo tú como experto, como profesional en el área, cómo ves este proceso de farmacovigilancia, qué les podrías contar a la gente que está en la casa y que no conoce esta trastienda de estudios que se hacen de la vacunación y que podrían también un poquito informar y tranquilizarla? Sí, por cierto, es fundamental este punto y por eso yo agradezco tanto estas oportunidades. Es muy complejo el tema, es muy complejo para alguna persona que a lo mejor no estudió algo relacionado con salud, que no sabe o que no se informa o que a lo mejor por cuestiones de la vida no se dedica o no está informado de esto, solamente confía. Y esa palabra es súper clave. Nosotros permanentemente, y tanto los médicos, también prescriptores y todos los profesionales, confiamos en que el marco de seguridad y calidad de los medicamentos existe y es fiscalizado. Nosotros, afortunadamente en Chile, tenemos el Instituto de Salud Pública, que es muy valioso y que debemos, como chilenos, valorar mucho y respetar mucho, porque está el Instituto de Salud Pública, para que quienes nos escuchen sepan, está conformado por múltiples profesionales de la salud o de otras áreas que lo que hacen es finalmente hacerse cargo del control o de la seguridad de la salud pública. Y dentro del Instituto de Salud Pública existe una Agencia Nacional de Medicamentos, donde también hay muchos profesionales, muchos de ellos farmacéuticos, colegas míos, algunos que incluso yo conozco mucho, que son estrictamente profesionales y efectivamente están sobrevigilando todo este proceso. Por aquí, para que el prescriptor y el paciente tengan la máxima confianza de seguridad y efectividad del medicamento. En el caso de las vacunas es lo mismo. Las vacunas es justamente un elemento, un xenobiótico, como llamamos, cierto, un agente externo a nuestro organismo, que es administrado para obtener un beneficio para nuestra salud o para prevenir enfermedad, en este caso la vacuna. Ningún medicamento, ninguno y tampoco ninguna vacuna puede decir que está exento de efectos adversos. Tenemos que tenerlo súper claro. Y es por eso que siempre, obviamente, en salud se habla mucho de la prevención y promoción de salud. Siempre va a ser mejor prevenir que utilizar medicamento. Pero hay circunstancias es que necesitamos recibir el medicamento. Y en el caso de las vacunas, la administración efectivamente ha salvado vidas, ha prolongado la vida, cierto, y nos ha permitido tener una calidad de vida que hasta el día de hoy nosotros tenemos que valorar. Eso hay que partir de esa base. Ahora, obviamente, el efecto adverso de una vacuna, lo más normal y lo más habitual es la sensación del pinchazo. Que eso pudiese ser considerado un efecto adverso. Porque, claro, yo me vacuné, por ejemplo, me tocó vacunarme y yo sentí el dolor. Yo creo que todos quienes nos vacunamos sentimos el dolor en el brazo y es algo que estuvimos dispuestos a tolerar, ¿no? Porque el beneficio de la vacuna es mil veces mayor a ese perjuicio, ¿ya? Entonces, ese dolor sigue en el brazo y a mí me tocó también, por cuestiones sanitarias, también apoyar en la vacunación. Lo que uno le decía a la persona es, mire, dígame usted cuál es el brazo que va a usar menos porque le va a doler. Eso es algo que sabemos, le va a doler. Y se lo tengo que decir, no es mucho, pero le va a doler y es aguantable. Ok, entonces se vacuna. Y ese es un efecto adverso, ¿ya? Ahora, otros efectos adversos que pueden ocurrir con la vacuna son enrojecimiento, fiebre. Yo creo que muchos quienes nos escucharon y que fueron vacunados a lo mejor sintieron esta sensación como de resfrío. Lo cual es bueno, en parte, porque quiere decir que nuestro sistema inmune está respondiendo a la vacuna, ¿ya? Porque el sistema inmune responde a esta señal que nos llega de afuera y nos está preparando de que puede venir un bicho, en este caso el virus. Por lo tanto, hay esta sensación de fiebre, de resfrío que pasa. Por lo tanto, ahí tenemos otro ejemplo de un efecto adverso esperable, ¿ya? Cualquier otro efecto adverso menos frecuente que pueda estar asociado a características muy particulares de una persona, todo eso se reporta y se recoge en el proceso de farmacovigilancia que estamos todavía experimentando, ¿ya? Y aquí es donde viene el Instituto de Salud Pública. Entonces, el Instituto de Salud Pública lo que hace es recopilar toda esa información. Y hasta el momento ha funcionado muy bien. Muy bien. Eso podemos mencionar. Importante, fíjate, dar esta seguridad a las personas que ya se han vacunado, esta seguridad a las personas que quizás están viendo el programa y usted no se ha vacunado o usted conoce a alguna persona que no se ha vacunado, para que le muestre ese segmento, para que de esta forma entendamos que este proceso es vital, es importante, ya lo decía muy bien León, prolongar la vida, salvar vidas que está demostrado que así ha sido. Muchísimas gracias León por estar hoy día con nosotros en el programa. Saludos cordiales a la Facultad de Medicina y Ontología de la Universidad de Antofagasta. Tu casa madre, tu alma mater ahí hoy día, donde estás ejerciendo, donde estás trabajando directamente con los alumnos. Y nada, yo creo que es una instancia también muy importante para ti, estar directamente con los alumnos en la Facultad, traspasándoles estos conocimientos que son tan importantes y que ellos se encargan también de llevar a su familia y a las personas cercanas. Así que tenemos que hacer una red de comunicación seria, ¿no es cierto?, y confiable, que es muy importante. Aprovechando la palabra que tú usaste por ahí, el tema de la confianza. Muchas gracias León por estar hoy día con nosotros en el programa. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y cuando necesiten. El tema de medicamento es grande, amplio, es complejo ese. Hay que estudiar química, hay que estudiar salud, muchas cosas. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de informarnos, ¿ya?, con fuentes confiables, ¿cierto?, o con profesionales confiables, mucho mejor, ¿ya?, porque el medicamento nos acompaña y nos va a seguir acompañando. Y es importante que tengamos la información. Así que, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias y cuando necesiten, para abordar los temas, para eso estamos. Nos veremos. Un abrazo. Chao, gracias. Recuerde que si ha sido vacunado con la vacuna COVID-19, es de vital importancia poner atención a cualquier signo de alerta sobre algún cambio en su organismo. Así también cualquier síntoma no asociado a alguna patología que usted tenga de base. Antes de cualquier evento, comuníquese al ISP para informar lo sucedido. Si usted quiere ver nuevamente este segmento, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y así también en nuestra página web www.mundodec.com Siga junto a nosotros con más programa. ¡Gracias!